Gracias. 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 Tenemos un colectivo que esta abogando este tema de forma colectiva. En sentido general, nuestro tema de trabajo se inscribe en ese sueño o ese esfuerzo que hay de convertir el hidrógeno en un portador energético secundario eficiente, es decir, que permite, como ustedes saben seguramente, el hidrógeno en principio puede ser obtenido en principio con la práctica, utilizando radiación solar, descomponiendo el agua en hidrógeno hidrógeno, o sea, por fotólisis, o electrólisis, o sea, producir primero en el hielo y después hacer la electrólisis, o se puede obtener también de otra fuente, no solo del agua, lo que pasa es que el agua es una fuente que permite obtener y luego produccionar el hidrógeno hidrógeno de manera limpia, irreversible. Ese hidrógeno que se obtiene por el electrónisis del agua y que genera hidrógeno de oxígeno, debe ser almacenado de alguna manera, el problema principal de contracharla está relacionado con esto y después que sea almacenado, pues puede ser utilizado o funcionado, bien sea en un motor de combustión interna, bien sea en una celda de combustible, para generar electricidad o producir energía mecánica. como resultado de la combustión del hidrógeno lo que se genera es agua, es decir, no se produce en gases del perú y Bernabéu, y ese agua se encuentra de nuevo en la visión. Esa es una frase que se encuentra en la literatura del visionario del pueblo lluvero. Entonces, como le decía, que es lo que quería dar una visión de conjunto, en principio quería empezar por la crisis energética, por la fuente renovable, etc. Cada uno de esos titulares tiene, como ustedes pueden ver, un hipervículo que es prácticamente una charla entera, es decir, varias láminas explicando en qué consiste la crisis energética, etc. Yo voy a, no voy a entrar en un hipervículo porque si no, no me va a dar tiempo a hablar también del trabajo que lo hago, que es en definitiva el objetivo principal de mi presentación. De que estamos en una crisis energética no quiere decir que se vaya a acabar la energía, ni de que mañana lleguemos a la gasolinera y no haya combustible para echarle al carro. De lo que se trata es del sentido de que la universidad, la humanidad está abogada durante el presente siglo a transitar del consumo de energía basada en los combustibles fósiles, que es lo que hoy predomina a otros tipos de fuentes de energía. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles se van a agotar. Hay distintas posibilidades cronóticas de cuándo esos cronóticos varían. Ahora se han corrido un poco con la aparición del gas de esquisto y la posibilidad de explotarlo más, pero más tarde o más temprano esos combustibles se van a agotar, que son, han sido la política principal de energía que utilizaron la humanidad en poder traer a industrias y fósiles. Por otra parte, esos combustibles fósiles están contaminando la atmósfera a un ritmo realmente muy preocupados. Ese es otro problema. Está el problema relacionado con los precios. Por una medida que no, aunque ahora está bajando el petróleo, eso es una cosa conjuntural. En la tendencia a largo plazo es que los precios van a aumentar de todos los combustibles por un problema de oferta y de demanda. Y en cuarto lugar, es inevitable que el consumo de energía siga creciendo. Se puede hacer mucho para evitar el despilfado y debe hacerse. Pero es inevitable de todas maneras que siga aumentando el consumo de energía, porque sin energía no hay desarrollo. Actualmente, como promedio, los países, la población de los países subdesarrollados consume entre tres y cuatro veces menos energía per cápita que los países desarrollados. Eso le está diciendo a todos ustedes que con mucho despilfado que haya, si usted quiere resolver el problema de la limitación nada más, por ejemplo, eso requiere aumentar sustancialmente el consumo de energía de la población. Población que además está creciendo. O sea, hay varios escenarios, varios pronósticos, pero todos son de que el consumo de energía va a aumentar. De manera que disminuir el consumo de energía no es una opción y como la opción en un sentido general son las llamadas fuentes renovables de energía. Algunas de las cuales son tecnologías maduras que tienen una posibilidad de generación alta, ya no. Otras son tecnologías que no son tan maduras, que están en proceso de desarrollo, pero el conjunto sobre todo de las formas de la fuente renovable de energía que se derivan, sobre todo las que se derivan en última instancia de la energía solar, como es la energía hidráulica, como es la energía eólica, como es la energía hidráulica, como es la energía hidráulica, etc. Ese conjunto tiene potencial para resolver los problemas de la humanidad. Pero tiene potencial, no quiere decir que las tecnologías están listas y de que en el corto plazo se pueda reemplazar. Que mañana, digamos, no vamos a consumir más petróleo, no vamos a consumir más carbón, no vamos a consumir más gas y vamos a empezar solamente la fuente renovable. Para eso, la humanidad va a estar lista. Hay que prepararse y en eso se supone, en esa perspectiva, son todos estos trabajos. Prepararse para desarrollar la tecnología y también prepararse para asimilar las tecnologías que desarrollemos. Porque no son algunas tecnologías, no son sencillas y no son cosas de corte y clave, sino que hay que saber para utilizar. En ese contexto del uso de la fuente renovable de energía, el tema del almacenamiento ha ganado de importancia. El almacenamiento de energía siempre ha sido algo de relativa de importancia. Pero, en sentido general, cuando la electricidad, sobre todo un problema relacionado con la electricidad, pero cuando la electricidad usted la produce en una central termoeléctrica utilizando petróleo, pues usted puede, pues en un momento determinado la central puede funcionar a máxima capacidad, en otros momentos puede funcionar a menor capacidad. Usted tiene un margen para modelar la producción de energía. Pero cuando la fuente que usted utiliza es el sólido, pues ya no es lo mismo. Porque, en general, las fuentes renovables de energía tienen problemas relacionados con intermitencia. Si mueve mucho, pues hay agua y las hidroeléctricas los estanques están llenos, los ríos tienen mucha agua y las hidroeléctricas producen mucha energía, pues si mueve poco no. Si hay viento, pues podemos utilizar la energía eólica, pero si hay una calma, no la podemos utilizar. Si hay sol y es de día y está solado, podemos utilizar la energía fotocontacta, pero si es de noche no. De manera que el problema del almacenamiento de energía se convierte en un aspecto mayor, no solo desde el punto de vista de las energías renovables, también, para la generación basada en los combustibles fósiles, es importante el tema del almacenamiento. Porque las centrales termoeléctricas funcionan de manera óptima ahora en determinado nivel. A un determinado nivel. Y cuando ya uno las obliga a trabajar a máxima capacidad o por debajo de la capacidad óptima, ya la eficiencia es menor. Y también aparecen problemas no solo con la eficiencia, sino con la calidad de la potencia que se suministra, de mantener el voltaje adecuado, de mantener las frecuencias adecuadas, etc. De manera que en la perspectiva actual de los sistemas inteligentes, de las redes inteligentes de energía, pues usted tiene que tener obligatoriamente un grupo de fuentes que pueden ser renovables o no. Usted tiene que tener un cerebro en el medio, o sea, un sistema inteligente que esté monitoreando la oferta de energía y la demanda de tanto de la zona urbana, de los consumidores, de la población como de la industria. Que esté monitoreando esto y que esté controlando qué cantidad de energía se manda hacia allá. Pero para poder hacer eso tiene que tener una reserva. Tiene que tener un lugar donde almacenar energía. Y en la perspectiva actual, por eso les decía, en este escenario, pues el tema del almacenamiento que había sido un tema menor dentro de la distribución de energía, o un tema menor con relación a la producción y el consumo, pues se convierte en un tema de gran importancia. Y entonces ahí hay una variedad de tecnologías. Hay una variedad que está desde el problema de los excesos de energía eléctrica, en un momento en un momento en un momento, convertirnos en energía potencial mecánica y traspasar una cierta cantidad de agua de un estanque que está a una altura a otro estanque a mayor altura y después utilizar, cuando no es la parte de la electricidad, utilizar la caída del agua para producir energía mecánica, bioperiodía eléctrica. Esa es una variante, ese es un, digamos, el tipo más clásico. Pero eso depende de condiciones geográficas. Además es un proceso lento. Es un proceso lento donde usted puede almacenar una enorme cantidad de energía, pero no siempre puede generar una gran cantidad de energía, porque el tiempo en que eso sube y el tiempo en que eso baja es un tiempo relativamente grande. Cuando usted tiene que dar una respuesta rápida a una demanda, ese no es una forma adecuada. En el plano de la energía mecánica, de almacenar como energía mecánica, también está, por ejemplo, los volantes de inercia. Los volantes de inercia no es más que un aparato de hierro que se construye, que lo que hace es la puerta, ¿no? Y usted, la energía eléctrica la utiliza para ponerla a la puerta a eso, y luego se la saca cuando le haga falta. Está, por ejemplo, el aire comprimido, o sea, en lugares donde hay cavernas, donde hay formaciones geológicas que, eh, conveniente, pues usted puede inyectar aire a presión, y después, sacarlo. Eso hablando de energía mecánica, que hay otro ejemplo. También hay el caso de energía térmica, de tener un panque donde hay agua caliente, y esa agua caliente se utiliza para almacenar energía, o para, como la parte de arriba está caliente, la parte de abajo está fría, pues para producir un flujo de energía que ingrese electricidad, o para almacenar agua caliente también en formaciones cavernosas, o para, hay una variante, utilizar también el calor de refusión de algunos materiales que, eh, al pasar al estado sólido, eh, liberando una cantidad de calor, y cuando pasan al estado líquido, pues absorbe una cantidad de calor, y esa cantidad de calor se puede utilizar en una manera de almacenar energía. O sea, hay un, tan poco las baterías, no hay una gran cantidad de tipos de baterías que se están desarrollando. Están los supercondensadores, que se llaman, que son, eh, condensadores, en principio similares a los que yo les conoce, pero que debido a que utilizan electros porosos, y unos electrolitos, pues son capaces de una mayor superficie y pueden almacenar una cantidad de energía mucho mayor. Están los superconductores, ¿no? O sea, para almacenar, en el caso de los supercapacitores, están almacenando la energía en forma de energía eléctrica. En el caso de los superconductores, está almacenando la energía en forma de energía del campo magnético asociado a la corriente de una bobina superconductora. Está, eh, finalmente todo lo que es biomasa, o sea, producir biomasa, ¿no? Eh, tratando, por ejemplo, los métodos de conocimiento artificial, etcétera, para almacenar la energía en forma de biomasa, que en última instancia también es una forma de energía química. Ahora, en ese contexto de un abanico de tecnologías, que una sirve para una cosa, otra sirve para otra, otra sirve para una escala, cuando estamos hablando de kilowatts, o decenas de kilowatts, y otras cuando estamos hablando de cientos de megawatts, que no es lo mismo. En ese contexto, el hidrógeno es una alternativa que además de las virtudes que tiene, desde el punto de vista ecológico, ¿no?, en el sentido de que puede generarse a partir del agua, y en su combustión lo que se reproduce es el agua, y por lo tanto es un ciclo que no altera el equilibrio en el planeta. Aparte de eso, el hidrógeno constituye una buena alternativa para un tipo especial de aplicaciones, que son las aplicaciones móviles, es decir, para los automóviles. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como yo les dije, lo mismo se puede utilizar en un cajón eléctrico, que en un motor de combustión que tenemos, de las dos maneras se puede utilizar, y tiene por unidad de masa la energía que está acumulada en el hidrógeno, según un kilograpo de hidrógeno, hay acumulada casi tres veces la cantidad de energía que está almacenada en un kilogramo de gasolina, o de combustible díselo, es decir, la densidad gravigénica de energía almacenada de hidrógeno, lo cual lo hace un potencial buen portador energético secundario, porque no es un portador energético primario, porque el hidrógeno no está prepegado en forma molecular, que es el hidrógeno que estamos hablando, el hidrógeno que es producido primero, pero se puede producir a partir del agua, aunque la mayor parte del hidrógeno que se consume hoy en la industria, que es sobre todo en la industria de los fertilizantes, para la producción de amón, etc., se consume mucho hidrógeno, y en otras ramas de industria, casi todo ese hidrógeno es producido a partir de hidrocarburos, y por lo tanto, cuando se produce el hidrógeno, se produce también CO2 que generalmente va a la atmósfera, pero el hidrógeno se puede producir a partir del agua, se puede mejorar la eficiencia, se pueden bajar los costos, en eso se está trabajando, pero el principal problema que tiene el hidrógeno es que si la densidad gravigénica es muy alta, la densidad voluménica es muy alta, es decir, para nosotros tener un campo que tenga la autonomía equivalente a un tanque de 40 litros de gasolina, por ejemplo, necesitaríamos, si fuera el hidrógeno, a presión atmosférica, necesitaríamos almacenarlo en un área más o menos del tamaño de esta, de manera que el hidrógeno hace falta almacenarlo a alta velocidad, y ahí es donde vienen los problemas, donde vienen los problemas porque ni siquiera almacenarlo en forma de gas comprimido, por ejemplo, para aplicaciones estacionarias, si usted lo que quiere es almacenar aquí hidrógeno, para, o sea, tener un sistema que agarra electricidad a la red cuando sobre, electroliza el agua, produce hidrógeno, y ese hidrógeno lo tenemos aquí en unos tanques, a presión, y luego lo libero para producir energía eléctrica en el momento de una falta, eso se puede hacer, eso no tiene problema, pero es un cambio, porque el tanque lo que pone es del tamaño de la araña, ¿no?, y además es fácil tener, ya hay contenedores, ¿no?, o con buenas botellas mecánicas, que permite tener hidrógeno, vas a decir, las almofras, y cosas como esas, ¿no?, sí. Sí, me quedé pensando, ¿por qué tiene que ser hidrógeno molecular? Ajá, porque es la reacción del hidrógeno molecular con el agua la que se libera, con el oxígeno, perdón, la que se libera la energía química almacenada en ese enlace, ¿no?, en esos enlaces para producir agua y se libera la energía. Es esa reacción la que se quiere utilizar. Por supuesto que el hidrógeno tiene otra arista en la energética, que es la función del hidrógeno para producir, pero bueno, es un sueño que ya tiene más de 50 años, ¿no?, y aunque se realice un esfuerzo importante en esa dirección, usted sabe que no estamos lejos de eso. Entonces, hay un cuento que siempre se hace de un periodista que le fue a preguntar, ¿qué es lo que fue Eduardo Teller?, no sé exactamente a cuál, de uno de los que apadrinaban el desarrollo de la fusión controlada, y entonces le preguntó, y el tipo le dijo, dentro de 10 años vamos a tener el hidrógeno, ¿verdad?, la fusión, los reactores de fusión controlada produciendo energía. Y al cabo de 10 años viene el mismo periodista, ¿verdad?, el mismo científico de los que usted hace 10 años me dijo esto. Bueno, ahora le digo lo mismo. Y así llevamos 50 años. Contreras, creo que tenía una pregunta, algún comentario, no sé. Bueno, nada más iba a hacer notar que... Ah, ¿por qué digo la saludante? Sí, igualmente, gracias. Que bueno, el hidrógeno siempre tiende a estar en estado molecular porque tiene más baja energía, ¿verdad?, en estado covalente, ¿no?, de enlace covalente. Sí. La gran reserva del hidrógeno está en forma de compuesto. O sea, en la atmósfera hay muy poco hidrógeno como H2O. Está formando otro compuesto, en particular el agua. Entonces, le decía que el hidrógeno, el problema que tiene es la necesidad de almacenarlo a altas necesidades. Donde el almacenamiento en fase graciosa tiene varias limitaciones. Una, que no se llega a las densidades que se están buscando. Otra, déjame poner una cosa de liderazgo. Otra limitación es que ya a medida que usted empieza a aumentar la presión, pues, primero, usted necesita gastar energía para... Se puede consumir prácticamente un 20% de la energía que contiene el hidrógeno, se puede consumir en comprimirlo a las presiones, digamos, de los citas a moro, que son las que emiten los cilindros actuales. Pero además, eso requiere válvulos especiales, eso requiere materiales especiales, eso encarece el proceso. Y además, donde quiera que hay gas, un gas combustible que se puede salir, y hay electricidad, etc., pues hay un peligro evidente de combustión. Y el hidrógeno arrastra una historia no del todo justificada, pero sí de mucha impresión en la opinión pública, cuando en los años poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el famoso sacralismo tangible alemán que se explotó y se incendió en la ciudad de Nueva York, en medio del aeropuerto, con toda la prensa y toda la cosa, y la gente saliendo que nada. Eso fue un desastre tan grande, que además se capitalizó mucho por la prensa, porque tenía que ver con que Estados Unidos no le vendía a la Alemania nazi, y todas esas cosas. Pero bueno, el caso es que arrastra un pedigrío, una mala fama de peligrosidad. El hidrógeno en estado líquido ni siquiera llega a alcanzar las densidades deseadas, que yo les iba a poner cuáles eran las densidades deseadas, pero yo se las voy a decir para no perder tiempo. Este, les decía que además licuar el hidrógeno, o sea, la temperatura aquí, que el hidrógeno es 33 grados. O sea, quiere decir 32, 33 y 13 atmósferas de presión. O sea, quiere decir que usted tiene que bajar la temperatura hasta 35 grados, hasta 30 grados Kelvin o menos, para empezar a hablar y decir que usted puede licuar el hidrógeno, ¿no? Y eso, por supuesto, también implica conservadores especiales, eso implica energía necesaria para eso, que alrededor se calcula alrededor del 30% de la energía contenida en el hidrógeno, habría que utilizarla para eso. Entonces, ese... La tercera alternativa, que es la que más se está trabajando, es la de almacenar el hidrógeno dentro de matrices sólidas. En sólido. Esa es la principal alternativa. Y esa alternativa supone que el hidrógeno penetre dentro de un material sólido, pueden pasar dos tipos de cosas, básicamente. La absorción física, que se llama, que es que la molécula de hidrógeno entre y se coloque dentro, sea absorbida dentro de la... del material poroso, penetre y sea absorbida. O que la molécula de hidrógeno se disocien y se almacene ahí adentro como hidrógeno atómico, formando hidruros, formando... y que ese proceso sea reversible, de manera que yo luego lo puedo sacar y se vuelve a formar la molécula de hidrógeno y lo puedo utilizar. En eso hay mucho trabajo, hay una gran cantidad, una gran variedad de materiales, etc. Pero... ¿Por qué yo puse al principio lo del dilema del hidrógeno? Porque el dilema... Hay un dilema. Consiste que los materiales que son buenos para almacenar, luego no son buenos para liberar, como cabría esperar, o lo cabe esperar, ¿no? Y entonces hay un conflicto en ese sentido. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha fijado un grupo de metas, ¿no? que habría que lograr para que el hidrógeno pudiera ser utilizado en los autos, ¿no? los vehículos en motores de combustión interna o en cargos eléctricos. Y eso supone... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Queens, no. No, no. A mí se lo dije... Esto sería una aplicación estacional, no быть muerta. Pero, el potencial está, aquí, ¿no? en el uso de los combustibles, en el transporte, ¿no? Y este es el punto en que nosotros más estamos. Estos son, este es un documento que se renueva a cierto tiempo que lo permite el Departamento de Energía de los Estados Unidos y que dice cuáles son los parámetros técnicos a alcanzar en almacenamiento de hidrógeno en un sólido para que pueda ser utilizado en la industria automotriz. Como ustedes pueden ver, miren, aquí está, esto se viene haciendo hace como 10 años. Son las metas estas para el año 2017 y las metas a largo plazo, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, la meta a qué se refiere, por ejemplo, capacidad gravimétrica del sistema. Es decir, la puede ver de distinta manera, pero es, en principio, ¿cuántos kilogramos de hidrógeno yo puedo guardar en un kilogramo del contenedor? Del contenedor PC, un kilogramo. O sea, en ese sentido. Fíjense que la meta es alcanzar, fíjense, para el 2017, eso es el 5,5 por shift. Es decir, que en un contenedor de un kilogramo yo puedo meter 15 gramos de hidrógeno. Ya eso sería una cosa importante. Ni o no, 5,5 gramos de hidrógeno. Y a la larga, alcanzar el 7,5 por ciento en peso. Este sería esto. Esto es medido en otras unidades, medido en kilogramos, teniendo en cuenta que cada gramo de hidrógeno, cada gramo de hidrógeno, cuando se combustió, era una detención ambiental. Entonces, esto es en volumen. ¿Cuáles serían los parámetros que les interesarían? O sea, ¿cuántos kilogramos de hidrógeno por cada líquido? La duración. O sea, ¿a qué temperatura tendría que operar? Porque no puede ser ni una temperatura muy baja, ni una temperatura muy alta. ¿A qué temperatura tendría que operar? Tiene que estar entre menos 40 y más 60 grados. Y para la temperatura a la que suelta el material, el hidrógeno, es esta. El ciclo de vida, las presiones, ¿no? ¿A qué presión tendría que estar el sistema de almacenamiento? ¿A qué presión tendría que soltar el hidrógeno? ¿A qué presión tendría que estar almacenado el hidrógeno? ¿Cuáles son los rangos permisibles? La eficiencia. Este World to Power Plan Efficiency es ¿Cuánto se tiene? ¿Cuánto se tiene? De la energía que yo tengo para convertir el hidrógeno, ¿Cuánto se tiene? Los tiempos de descarga. Esto también es importante. Pues si usted quiere que el carro arranque y que alcance una velocidad rápida, pues usted le tiene que... Que tenga picoco, eso tiene que tener también condiciones. La calidad del hidrógeno, los aspectos de contaminación, de toxicidad, de fuga, etcétera, etcétera. Hay un grupo de parámetros que son los que un poco están guiando la investigación en este campo. Entonces hay un gran esfuerzo de desarrollar materiales para eso. Entonces ustedes pueden ver que en realidad todavía no existe ningún material que satisfaga la necesidad. Porque les decía que hay un dilema, que hay una contradicción. La contradicción reside en que los materiales que son buenos para absorber, los materiales que son buenos para absorber, son malos para liberar. Y los materiales que son buenos para liberar, son malos para absorber. Si yo quiero, los malos absorber, yo tengo que bajar mucho la temperatura para que realmente absorbe el hidrógeno. Y eso. Vuelvo a absorber, tengo que elevar mucho la temperatura para que lo suelten. ¿No? Y ese es el gran problema. Por ejemplo, aquí hay varios casos de, varios ejemplos, donde se ve que en la medida en que aumenta la energía que se desprende al absorberse el hidrógeno, o sea que da una medida, eso que se le llama la encalpía de absorción, que es la cantidad de calor que se libera cuando se absorbe una unidad de masa o de lo que sea, de hidrógeno, esa encalpía da una medida de cuán buen absorbente es. Pero, a su vez, en la medida que la energía es por el megayuno por kilogramos de hidrógeno, en la medida que va aumentando mejor el absorbente, también va aumentando la temperatura a la cual yo tengo que operar para sacar el hidrógeno. de hidrógeno. Este, a ver si aquí tengo la otra, no, bien, vamos a salir ya de ahí, para ver si no lo voy a hacer. Entonces, lo más provisado parece ser la absorción del sólido que tenga en una superficie interna grande, o la formación de hidrógeno, como ya les dije. Le decía, o sea, toda la molécula de hidrógeno, ¿no? Ahí la viene. Ella puede, está la absorción física que generalmente ocurre a través de fuerzas de Van der Waals y que tiene una energía característica de las fuerzas dispersivas en el orden de 2 a 2 kilos de un pulmón. Está la absorción química que supone separar la molécula y que permite energía de absorción mucho más alta en el orden de las de 30, 40, 50 que son. Y está un tipo de interacción que los químicos llaman interacción de cubas que se produce geniamente entre los metales de transición y la molécula de hidrógeno o otra donde la molécula como que es estirada a través de un mecanismo de intercambio de electrones con el resultado pero no es disociado y esa interacción de cubos puede tener un rango de energía intermedia por encima de los 10 kilos de un pulmón. Están también las interacciones electrostáticas. Si usted en este material tuviera una carga eléctrica o sea un ión no un capión o sea un metal de provispo de electrones pues usted pudiera también tener interacciones de tipos electrostáticas o sea sobre todo interacción dipolar de dipolo inclusive la molécula de iono no tiene dipolo no tiene momentum dipolar pero se puede inducir un momentum dipolar a través de el campo eléctrico externo. o interacción cuadrupolar que es la molécula de iono sigue en el momento un cuadrupolo y por lo tanto interactúa con el galiente del campo eléctrico que crea ese hidrófono. Entonces hay toda una ingeniería de materiales asociada a tratar de crear condiciones de tratar de crear superficies materiales que tengan una superficie interna grande pero que además tienen el seno que le permiten atraer suficiente la molécula y lo no demasiado ¿no? Y entonces jugando con todo esto de cuál es una interacción etc. A esto se le está llegando una tremenda atención el problema de la gente alpija si vamos a la absorción física la absorción física con fuerza de banda verbal por ejemplo el carbón es activado si vamos a la absorción química y a la formación de hidrófono el sustante para acá lo que se quisiera es en ese rango y ese rango resulta muy bajo para la absorción y muy alto para además está por ver porque como ustedes pueden ver aquí también está ¿ves? la densidad del hidrófono de hidrófono y la accesibilidad ¿ves? que van en dirección contraria entonces el problema es buscar aquí una zona donde eso funciona bueno ya esto vamos a ver lo mismo entre los materiales más estudiados para la estructura de carbón los hidrófono metálicos los llamados MOF Metal Organic Frameworks los hidrófono complejos los metálicos metálicos materiales nanotodestructurados cada cual tiene como ahí se ve su ventaja su desventaja aquí todavía no se ha encontrado un material hidrófono hidrófono entonces como les decía eso no se ha encontrado con el material y en sentido de la que el material es ligeroso acuérdense que yo tengo que almacenar al menos el 5% 5,5% del peso del hidrófono con relación al peso del contenedor si yo hago un contenedor que esté con hierro y con mikel y con cano y con plomo y con otra cosa por eso pesa como un matrimonio mal llevado y no nos vamos más nunca voy a alcanzar esa meta ¿no? y entonces hacen falta material ligeros que tengan magnesio titanio cosas así que son más ligeras pero también depende por supuesto de la estructura porque hay estructuras más relaxadas la velocidad menor etc eso es un problema importante de la ciencia de materiales de un problema que requiere mucho ángel como les decía los valores que se buscan pudieran lograrse en sólidos nalocorosos ya pensando en la solución física ligando la molécula de hidrófono a centros metálicos no saturados no saturados quiere decir que tienen una carga eléctrica no tan neutra no tan un metal en general es un sólido pues tiene comparte sus electrones y cuando usted vea ese átomo que da tipo es un átomo neutro ¿no? y entonces a centros metálicos adapturados bajo condiciones apropiadas de aspectos combinados de las interacciones inversivas cuando el bar orbital intercambio de electrones interacción de cuba y el electrostato de la impolar cuaderno polar pudiera resultar suficientemente fuerte y de largo alcance para vencer la repulsión intermolecular entonces que un centro pudiera atraer hasta dos moléculas de hidrógeno o quizás más y poder almacenar la cantidad suficiente de hidrógeno pero a bajas presiones entonces usted tendría un escenario como este usted tiene que el centro metálico viene una molécula de hidrógeno y se pega fuerte con una energía enlace alta pero todavía la interacción pudiera ser suficientemente fuerte como para admitir una segunda molécula que viniera y se pegara en un estado por supuesto de menor energía esta primera molécula estaría en un estado más localizado más fuertemente ligado y la otra estaría en un otro estado entonces como les decía eso pudiera ser un escenario posible pero sin embargo la fuerte atracción de los centros cargados a su vez conduce a elevadas energías de activación para la difusión cuando usted quiera sacar la molécula pues va esta que está fuertemente ligada que entró fácilmente pues después el problema es sacarla cuando usted disminuye la presión afuera y la difusión pudiera tomarse lenta o irreversible o sea que la molécula que entró después no quiera salir y requerir una temperatura y ya vimos que necesitamos desde el punto de vista técnico se necesita un diapasón de hidrógeno entonces todo eso nos conduce que para evaluar el potencial de un material como almacenador de hidrógeno un material de un mineral los dos problemas hay que analizarlo a la vez y tratar de entenderlo de un mismo marco teórico o sea tanto el problema de la alta solución como el problema de la difusión y entonces eso es eso nos lleva a lo que nosotros estamos haciendo de lo cual voy a hablarle muy poco porque me parecía más importante para un auditorio como este explicar cuál es la problemática que contarle en detalle los resultados que personalmente tenemos en eso lo que estamos haciendo pero les voy a dar la idea de que es decir eso es un modelo de para la absorción y difusión de hidrógeno en sólidos nanoporosos donde en los poros en las cavidades tenemos dos niveles que se puede superar el hidrógeno un nivel fuertemente ligado y otro nivel digamos más débilmente ligado en estado menos localizado dentro de los poros este trabajo que nosotros lo venimos haciendo en compañía de este joven mexicano que estuvo en Cuba que hizo su diploma y que ahora está siguiendo aquí la maestría en la UNAM y que seguimos colaborando y también que se ha ido extendiendo a un grupo importante de otros especialistas cubanos y mexicanos que que se han vinculado a este proyecto actualmente apoyado no sólo por la Universidad de Gohanas sino también por una beta que nos da un financiamiento del TLAF y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal Entonces en esencia ¿cuál es el foco de nuestra investigación? Estudiar la difusión la absorción es más fácil pero no la absorción es más difícil en materiales donde coexistan en los poros en las cavidades coexistan estados fuertemente ligados para la molécula y estados debilmente ligados para la molécula donde coexistan las dos cosas como un posible escenario para hacerlo nosotros utilizamos por supuesto un modelo modelo lo más simple que podamos o sea nuestro objetivo aunque esto se está implementando con cálculos a milíquios etcétera nuestro objetivo no es calcular valores sino entender cómo se va a comportar el sistema cuando yo empiece a mover parámetros que suban una energía baja en otra energía haya que la interacción sea repulsiva que sea atractiva ver cómo se van a comportar el sistema entonces es un modelo de gas en la red o sea donde las moléculas pueden ocupar determinados sitios y en esos sitios pueden estar en los dos estados posibles con determinadas interacciones entre las dos moléculas que puede ser atractiva repulsiva con las moléculas que están en los sitios vecinos eso es lo que se modela en América con un amistoniano de lápiz gas y además una dinámica porque yo tengo que decir qué va a pasar cuando ese sistema esté fuera de equilibrio o sea cómo pueden las moléculas ir de unos sitios a otros y cuáles son las probabilidades de transición las probabilidades de transición terminamente derivadas entonces utilizando ese modelo nosotros lo que hacemos es calcular un grupo de cosas que son las siguientes bueno las isotermas de absorción son los más fáciles de capturar que se las voy a enseñar obtener una ecuación de difusión generalizada que no es la ecuación de difusión que ustedes están acostumbrados a ver es una ecuación de difusión que tiene un término adicional debido a que la corriente de difusión va a quedar desfasada con respecto al gradiente de concentración es como en la ley de ohm cuando usted tiene un circuito donde usted tiene un capacitador tiene una inductancia que hay un desfasaje entre la corriente y el voltaje aquí también debido a la existencia de esos estados fuertemente ligados de los cuales la molécula de hidrógeno en respuesta al trabajo sabio va a haber un retardo de la corriente de difusión con respecto al al gradiente de concentración y esto da lugar a una ecuación de difusión que tiene un término adicional en una ecuación interior diferencial pero que se puede resolver y que y también conduce igual que ustedes tienen que en un circuito de S ustedes no tienen una resistencia pero cuando ustedes tienen un circuito de LSR tienen una impedancia que tiene una parte real y una parte vaginal ¿verdad? y que está relacionada con el hecho de que la corriente y el voltaje están desfasados ¿verdad? pues aquí también pues va a existir un coeficiente de difusión ¿no? que no es una constante sino que depende de la frecuencia en este caso no es que la señal tenga una frecuencia pero como yo voy a estudiar después un consciente ahí en principio hay un desarrollo fluvial y ahí participan todas las frecuencias también estudiamos la dependencia que es muy importante del coeficiente de difusión con con la cantidad de hidrógeno que hay porque no es lo mismo cuando eso está vacío que cuando está lleno ¿no? o sea hay un importante y generalmente estamos pensando en tener hidrógeno almacenado a una presión digamos de 10 amófras o de 12 amófras o una cosa así y entonces abrir una llave y que se dióloga no salga ¿no? eso es lo que estamos esperando y que entre a una presión mucho más baja dentro de un motor o dentro de una celda de combustible en ese proceso de resucción que es lo que eso lo más me interesa estudiar pues no es lo mismo el coeficiente de difusión cuando eso está lleno al principio que cuando está vacío estoy hablando de un de una caída de presión de varias atmósferas estoy hablando de que al principio se estaba prácticamente lleno con una molécula de hidrógeno todos los sitios saturados ahí y al final está vacío o casi vacío y entonces es importante eso se calcula mucho queremos estudiar la cinética de desolución o sea la cinética de desolución es cómo varía con el tiempo la la masa de hidrógeno almacenado cuál es la cantidad de hidrógeno que por unidad de tiempo o sea la corriente está saliente y queremos queremos estudiarla con varios métodos ahí la estudiamos hemos hecho cálculos con tres métodos básicamente resolviendo la ecuación de difusión o resolviendo las ecuaciones de balance que son no lineales que hay que resolverla numéricamente que nos permite pues cuando quiera ser la ecuación de difusión está pensando en en una aproximación continua y en una aproximación lineal pero cuando usted tiene una caída de presión tan grande ya la linealidad puede ser conflictiva puede no cumplirse y además cuando está pensando en trabajar con materiales granos estructurados para ganar superficie y por lo tanto trabajar con granitos muy chiquitos pues ya esos granitos que pueden tener digamos a unos cientos de nanómetros de diámetro pues ya no es evidente que la ecuación de difusión de la aproximación continua se siga variando entonces resolver directamente las ecuaciones de balance nos permite hacer eso y también hacer una simulación de un decano que no que es una forma de digamos de estudiar la desorción haciendo menos hipótesis con respecto a como es la dinámica del del sistema de manera que eso nos permite analizar los fenómenos no lineales las cuestiones relacionadas con el tamaño de grano y las cuestiones relacionadas con las fluctuaciones que se tienen en cuenta en la simulación de Montecano y no se tienen en cuenta ese es más bien el comercial del trabajo ahora yo tendría que por ejemplo explicarles el modelo que esos son los toros y esos son los rojitos son los metallos los centros de absorción que hay ahí esas son las moléculas digamos que se absorben en los principales en los estados más fuertemente ligados después puedo tener moléculas que se absorben ya más débilmente y tengo que escribir un hamitoriano que me da bueno esto es en el sub uno y en el número de moléculas absorbidas en el sitio y que es el en el estado uno y en esos dos químicos el número de moléculas absorbidas que puede ser esa n pues es cero o cero uno y entonces v sería la medida de interacción entre dos moléculas absorbidas en el mismo sitio y la energía de interacción entre estas moléculas bueno el modelo tiene en cuenta algunas interacciones otras no porque se asume que son más pequeñas y bueno el exilón uno el exilón dos bueno quien es cada quien ¿no? y ajá entonces ese es el modelo para calcular la termodinámica ¿no? después hay que hablar de la dinámica es decir cómo se van a mover esas moléculas imagínense que yo tengo moléculas en el estado tipo uno en el estado tipo dos puede haber determinado salto puede haber una molécula que está aquí va a ser para acá puede haber una molécula al revés una molécula que está en un estado tipo dos pasa a un estado tipo uno que esté desocupado y puede haber por supuesto transiciones de una molécula de una cavidad a la otra cavidad es decir pero nosotros en el modelo suponemos que para pasar una cavidad a otra cavidad hay que estar en un estado tipo dos desde el estado tipo uno la energía de activación sería muy lar muy grande estos son transiciones técnicamente activadas y entonces uno tendría que hacer y ese modelo se empresa en determinadas ecuaciones de balance que cumplen determinadas relaciones de balance detallado pero probabilidad de transición esta sería la ecuación de balance estas serían las condiciones de balance detallado y la forma en que calculamos las probabilidades de balance como es evidente no tenemos mucho tiempo para dar detalles repito que mi intención era darle una visión de conjunto entonces ahora voy a pasar a 24 por segundo un poco los resultados por ejemplo la aristotelma de asociación que es lo más fácil de calcular se calcula si uno calcula con la distribución gran canónica el potencial termo dinámico y después que tiene el potencial termo dinámico pues derivándolo calcula el número de moléculas de exotel vida cuando se están en equilibrio cuando se le va a dar ese tipo de isotelma aquí se ve esta sería las moléculas de exotel vida en los estados en los estados en los estados tipo 1 los más debilmente ligados tipo 2 en los estados más débil estos debilmente ligados y este es el número total de moléculas y aquí están estudiándose cómo varía la isotelma de asociación cuando el cuando varían las energías de interacción porque no es lo mismo si las moléculas en sus posiciones de mismo se repelen que si se atraen ¿no? por supuesto eso va a condicionar el hecho de que haga falta más presión o menos presión para que se asocien esto lo otro estudiamos los coeficientes de difusión como les dije esta sería la ley de Fitt la ley de Fitt ahora es una ley de Fitt generalizada perdónen ¿no? es una ley de Fitt generalizada miren aquí o si quieren una ley de Fitt para las transformadas de Curiel ¿no? este sería el coeficiente de difusión dependiente de la frecuencia que vendía por esto y bueno no por supuesto que me gustaría poder entrar en detalle y contarles porque esto es realmente mi trabajo ¿no? lo otro que les he contado en la mayor parte es el trabajo de otra gente ¿no? pero no tenemos ninguna manera entonces los coeficientes de difusión que como usted puede ver este es un coeficiente de difusión que depende de la frecuencia este es un coeficiente de difusión de transporte que se llama este es un coeficiente de autodifusión que se puede calcular nosotros lo calculamos pero sobre todo y es una cosa que todavía está por probarse pero no la he visto en la literatura es una manera nosotros estamos haciendo una propuesta experimentalmente de como medir el coeficiente de difusión en función de la frecuencia o sea como tratar de determinar si hay retacos o no hay retacos a partir de magnitudes que se pueden medir en el periodo aquí tenemos los cálculos esto sería cuando no hay interacciones coeficientes de difusión de transporte este es el coeficiente de autodifusión cuando no hay interacción o la interacción hace que el coeficiente de difusión dependa por supuesto de la cantidad de moléculas de exopía porque si las moléculas por ejemplo se atraen está claro que eso tiende a disminuir el coeficiente de difusión pero después como las demás que están la atraen pues le cuesta más trabajo irse a ir y entonces este es el coeficiente de autodifusión el coeficiente de difusión de transporte en los cálculos que nosotros hemos hecho como depende de la concentración repito que todo lo que nosotros calculamos son cosas que se pueden medir que es el espíritu de este trabajo porque es un trabajo que se hace que tiene gracia cuando hay una retroalimentación de los experimentales bueno esto es lo que les decía la ecuación de difusión que es esa que tiene un término adicional y que se puede resolver y nosotros calculamos cual es la fracción de hidrógeno que permanece absorbida en función del tiempo el objetivo no es tanto es también comparar los distintos métodos por ejemplo aquí está el mismo ahora le voy a poner el mismo cálculo pero de hecho resolviendo las ecuaciones de balance y hay algunas diferencias interesantes pero que no me va a dar tiempo en los dos casos la discusión es normal sin embargo cuando hacemos Monte Carlo gran cálculo para tener en cuenta las fluctuaciones o sea diseñamos cuáles son las reglas equivalentes al algoritmo del metrópolis para hacer los cálculos de Monte Carlo y cuando ponemos los resultados vemos que por ejemplo la simulación es mucho más sensible a la interacción entre las moléculas el tipo de interacción aquí no hay interacción aquí la interacción cuando esto es positivo la interacción es que la toma es reclusiva cuando es negativa es que la toma es más reactiva y ahí se ve como la puede influir la 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 interacción de las moléculas aquí se ve por ejemplo como desorden aquí en primer lugar están estas son las moléculas que están en los delgados tipo 2 o sea los menos ligados se van rápido después las moléculas que están en los delgados tipo 1 son las que pueden irse muy lento y este es el promedio de las dos son calculados por unidades o sea permite también estudiar la cinética del instinto plural finalmente nosotros tenemos difusión subanual o sea es un problema que todavía no tenemos muy claro por qué ¿no? porque la diferencia que hay en usar un tecánico y utilizar las ecuaciones de balance está básicamente en considerar la fundación o no considerar y como ustedes pueden ver esto es una difusión anobarazos difusivos donde no se cumple que el tiempo de difusión sea proporcional al cuadrado de la de las dimensiones del del sistema ¿no? lo cual arrojaría luz sobre hay que ver bien de qué tamaño tiene que ser los granos porque van a incluir sobre la difusión del diólogo bueno esto es una difusión de la isoperma de difusión que no la voy a a continuar y no la voy a detallar y como conclusiones generales decirles que hasta el momento nosotros hemos desarrollado un modelo que aquí yo lo que he hecho es desplegarlo ver que con ese modelo nosotros podemos en principio calcular todos los los granos interés desde la termodinámica hasta la cinética incluyendo los regímenes no lineales incluyendo las altas presiones incluyendo los tamaños de grano etc 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 claro ese modelo se complementa con otras cosas se complementa por ejemplo nosotros tenemos un material modelo que son los nitrocruciatos cúbicos que son materiales donde que fue de donde se inspiró realmente este modelo de resultados primitales que hay entonces estamos haciendo también cálculos de química cuántica para tratar de los parámetros del modelo tratar de darle un valor e encontrar un valor que no sea solamente el feeling de los datos experimentales sino que tenga es un problema donde hay dos puede haber escala de tiempo escala de tiempo dentro del grano o sea el tiempo que se demora en hacer equilibrio dentro de un todo y el tiempo de difusión a lo largo del grano mi independencia de la relación entre estos dos escala de tiempo con el que se va y bueno que hay una que la difusión es fuertemente no lineal y que por la fuerza de dependencia del coeficiente de difusión con la concentración y en general este estudio es relevante para entender la relación contradictoria entre la fuerza de difusión y la difusión rápida en material nanoporoso diseñado para el almacenamiento del horno y permite una comparación directa con la otra resultado de este hecho es lo que yo le quería decir muchas gracias por su atención a esta la conferencia y con su intercambio Nosotros lo que tenemos es un material modelo, modelo porque es un material donde hay evidencia experimental de que cada centro de absorción logra captar dos moléculas de hidrógeno y en fin que podemos hacer eso y utilizarlo como modelo para estudiar el fenómeno, pero desde el punto de vista práctico no es un material, no es una opción, porque es un material que tiene níquel y tiene hierro y eso lo hace muy pesado, o sea que nosotros el material modelo que estamos utilizando no es un material que lo estamos utilizando como una perspectiva de aplicación directa, sino como un modelo para estudiar los fenómenos de manera controlada, porque además si usted va cambiando níquel con cobalt, que se puede hacer, pues va variando las energías de enlace de las moléculas hidrógeno de una manera gradual, variando la proporción de níquel y cobalt. Pero el escenario general que nosotros estamos dibujando, es un escenario que se puede cumplir en cualquier material, que sea ligero, que sea eso y que donde usted tenga, que el material pueda absorber primero en unos sitios, absorber fuertemente el hidrógeno y después todavía hay la posibilidad de una segunda molécula. Entonces tratar de discutir esa dinámica que a nosotros nos parece que va a ser, va a tener un grado de universalidad relativamente al, o sea que es el problema y puede discutir con un solo modelo que tiene tres o cuatro parámetros, puede discutir todo el abanico de situaciones que se pueden presentar. Y si hablas de níquel, cobalto, hierro, el magnetismo no desempeña ningún papel. Ahí hasta donde yo conozco, eso todavía está por ver, pero hasta donde yo conozco, ellos están, el hierro está como hierro más corto, o sea no es magnetismo. Y el níquel, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Entonces hay una co-doctora que está haciendo cálculos en este momento, conforme a empresas, con ese tipo de programas que le permiten identificar al final si hay algún efecto magnético, si hay interacción de cubas, o sea cuál es el mecanismo de interacción que está ligando la molécula de hidrógeno, es decir, eso se puede estudiar, ¿no? Pero digamos que el modelo nuestro empieza en un nivel más alto, de ya suponer que todo eso es conocido y que hay una energía de interacción exilón 1, otra energía de interacción exilón 2 con la matriz y que hay una energía de interacción de las moléculas que en principio no sé de dónde salió, pero que tiene valores. Y aquellos estudios son complementarios para tratar de entender de dónde sale el estudio. O sea, es la filosofía más o menos del trabajo. Gracias.